Televisión para niños Leo, el pequeño camión Hola, esta es la casa de Leo, el camión Leo, ¿estás ahí? ¡Sal afuera! ¡Oh, cuánta nieve frente a la puerta! Mira, Leo tiene una casa con ascensor Desde el segundo piso puede bajar por el tobogán Todas las carreteras están cubiertas de nieve Es hora de construir un soplador de nieve, ¿verdad? ¡Uh-huh! Leo, descarga las piezas Aquí tenemos el chasis Ruedas Motor Y pala Recogeremos la nieve Y después la tiraremos en la cuneta Ya casi tenemos todo a punto Ah, pero nos falta una rueda Leo, por favor ¿Puedes buscar la rueda que falta? No, no, no está bajo el árbol Ahí tampoco Mira, está cubierta de nieve Oh, no, esto no es una rueda ¿Y esto? Tampoco Aquí, aquí está la rueda Coloca la rueda en el soplador de nieve ¡Hurra! El soplador de nieve está listo Ahora veamos si funciona ¡Funciona! Ahora las carreteras están muy limpias ¡Aplausos! 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 Leo, ¿ya puedes ir a casa a descansar? ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.